¿Qué quieres quedar? Lo que sea necesario para impedir ese matrimonio. ¿Qué deseo? ¿Cómo? Pues, pues... ¡Ay! Decir que un corazón no puede enamorarse en nombre de otro, de ni siquiera es tú la que se tiene que casar el nori, y que si tú eres la patria interesada la que le tiene que aclarar al marido es a ti, y que se encuentra también cantadora, es un tanto truco, pues que se puede casar con él sin el menor impedir. Y cuando él tiene una autoridad tan grande que nunca la hubiera atrevido a llevarle la contraña. Bueno, si es un buen nombre de gente, pero pensemos. A ver... Valerio te quiere. Ahora, contésame, carito. ¿A ti, Valerio? ¿Te gusta o no te gusta? ¡Muyita! ¿Y si has incrustado conmigo, por qué me preguntas eso? ¿Sabes hasta dónde tengo mi pasión por Valerio? ¿Sabes que lo quiero con toda mi alma? ¡Ay, esas son palabras! ¿Sabes? Si lo hablan, ¿qué es verdad? No cuentes con esa pregunta. Insisto, Valerio, perdón, pero de verdad, ¿quién está Valerio? Sí, muchísimo. ¿Y él así? ¡Ay, yo creo que sí! Y los dos están locos por casarse. ¡Ay, desde luego! ¡Ay, de luego! ¡Ay, de luego! Entonces, ¿qué piensas de ese bodoque que has sacado un padre debajo de la mamá? ¡Pero vemos algo antes de casarse con Tartuvo! ¡Oh! 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 ¡Preciosa por solución! ¡Sí, me gusta! ¡Es muy elegante! ¡No sé lo que había ocurrido! ¡Ja, ja, ja! ¡Te levantas y sales del problema y listo! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡Es un rebelde magnífico! Me desespera hablar contigo. ¡Ríete! ¡Ríete de las pernas ajenas! Me río de los que lloriquean y luego se acobardan a la hora de la verdad. ¡Ay, no! ¡No me voy a cobarlo! ¡Shh! ¡Soy cobarde! Pero el amor de tu hija le va bien. No lo soy yo para seguir queriendo Valerio. Lo que me parece es que Sergi tiene que convencer a mi padre. ¿Eh? ¿Eh? ¡Pero si tu padre es un loco y un ogro! Y está orgullado con Tartujo hasta faltar a la parada. Así que le echamos la culpa a Valerio. ¡Ay, no! ¡No es eso! Lo que pasa es que si yo rechazo violentamente a Tartujo, después llega mi papá y me dice que... ¡Ah, ah, ah! Mira, Mariana. A mí lo que me parece es que aquí Tartujo no te cae nada más. ¡Ah! ¡Que suelta porque lo sé qué es cierto! ¡Ja!